¿Qué más quieres de mí? ¿Qué haces acá? ¿Se terminó? Y si tú la ves Me dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígale que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Yo no funciono sin ella Recuerdo mi atropella Se robó mi corazón Hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella Con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco Me pone visorioco Me pongo nervioso de solo A pesar que te coco Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas Tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille Tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el quille Porque a la que te pille Con besos mojados Haré que te maravilles No voy a estar tranquilo Hasta que en el Ferrari te pille Y si tú la ves Me dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando Ya quiero verla Estoy perdido Y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber Que de una vez Porque de mí ella se fue Sin día a la vez Pregúntele Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Ven y dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ecuador Yeah G-N-I-C-K Niki, Niki, Niki Jam Con el Wisi Dos leyendas Haciendo música Saga White Black La industria Ya tú sabes G-N-I-C-K Chau Chau Gracias por ver el video